Todos los homicidios ocurridos recientemente en León, particularmente el de una familia ejecutada completa en la Colonia 10 de Mayo. También se le cuestionó sobre los 23 homicidios dolosos que se registraron en los medios de comunicación, como lo hizo notar el Observatorio Ciudadano de León hoy en una rueda de prensa, todos ellos confirmados por la Secretaría de Seguridad. El alcalde tuvo una explicación poco convincente, dijo que esa es la nueva dinámica de la ciudad. O sea, León ya cambió y se volvió violento justo cuando él la gobierna, así lo dijo Villasana. Es que hay como todo meses en los cuales se incrementa la incidencia y sobre todo cuando tenemos meses en que de alguna manera se puede facilitar esto por situaciones de festividades en las que interviene mucho la gran concentración de personas y en la que interviene también la situación de abuso de sustancias. Entonces, si ustedes pueden ver la gráfica, algunos meses son mayores, algunos meses son menores, así como la tuvimos en el 23, en junio tuvimos 7. Es decir, esto lo que tenemos todos que insistir es en incrementar las medidas de prevención de delito. Bueno, también Aguilera Candelas, Francisco, el Secretario de Seguridad Pública, pues se va más o menos por la misma explicación, lamenta lo que está pasando, pero dice que él está muy contento de sus resultados al frente de la policía y también comenta que la dinámica de la ciudad está dando este tipo de fenómenos ahora. Dar una seguridad acorde a las necesidades del ciudadano leonés y bueno, pues ahora sí que las cuentas ahí están. Hubo algunos meses que hubo incrementos en algunos delitos, algunos otros delitos bajaron. Aquí la cuestión del índice delictivo no es estático, es una ciudad que va de crecimiento y que obviamente no vamos a, o difícilmente se van a lograr bajar índices delictivos respecto a un año anterior. ¿Te vas satisfecho con el trabajo realizado? Porque la ciudad va creciendo, la población va creciendo, hay mucha gente, mucha ciudadano que viene aquí de paso. Yo muy satisfecho. Parece que los funcionarios no les pagamos para que hagan su trabajo y hagan cosas, les pagamos para que nos expliquen por qué no las hacen o para que nos doren la píldora a ver quién se las cree. Empezó el gobernador y le han seguido todos los demás.